Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de querétaro versus toluca estamos hablando de la jornada 8 de 17 de guardianes 2020 liga mexicana amigos de noticias primeramente voy a darles los horarios de centroamérica que lo pasarán a las 18 horas méxico ecuador chile perú y colombia 19 horas eeuu 20 horas argentina 21 horas en españa lo pasarán a las 24 horas muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de querétaro versus toluca anoten para méxico canal 5 canal 7 y tv azteca para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de tu dn amigos de noticias ya saben que este partido lo pueden seguir por medio de google con estas tres opciones marca claro polideportivo oax fútbol ya que ahí transmiten el partidazo con letras escritas en vivo se pueden quedar aquí mismo también en esta gran plataforma de youtube ya que en youtube lo pasan con locutores profesionales de alta calidad que aunque sea con locución pero ya nos entretienen amigos de noticias cualquier duda me la dejan saber en la caja de los comentarios yo le estaré contestando con mucho gusto sabemos que el toluca se encuentra en el lugar 6 con 12 puntos amigos de noticias mientras que querétaro se encuentra en el lugar 13 con 9 puntos está la tabla de posiciones debes saber también con qué equipo vas en la caja de los comentarios yo soy enterarte con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo ya saben amigos no se los pierdan porque estaré dando todos los horarios los canales y los partidos correspondiente más adelante nos vemos